Buenos días, en el estado suble autoridades del terminal terrestre de pasajeros de Maracaibo destacó que durante este asueto de vacaciones prestarán un servicio a los usuarios con mil unidades menos por el déficit de repuestos en el país destacaron que ha sido insostenible para las empresas de transporte realizar el mantenimiento de las unidades por el alto costo de repuestos como cauchos y baterías manifestaron que para cubrir la demanda durante este asueto de vacaciones deberán habilitar unidades de empresas privadas